Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, te has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena que he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni plata Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar No necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descansen Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos En mi barca no necesitas mis manos Sonriendo has dicho mi nombre En mi barca no necesitas mis manos En mi barca no necesitas mis manos En mi barca no necesitas mis manos Amigo bueno, amigo bueno Amigo bueno, a ti te llaman Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre Sonriendo has dicho mi nombre En la arena que he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Gracias por ver el video.